Estos son los mejores momentos de Jen Ortega Algunos momentos divertidos, algunos bloopers mientras grababa Merlina y por qué no, algunos momentos extra de esta queridísima actriz Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar, porque a veces no funciona Como tal no serán únicamente momentos de Jen Ortega mientras interpretaba a Merlina Si quieres ver alguno de esos videos te recuerdo que tienes en este canal el detrás de cámaras de Merlina y los mejores momentos de Merlina Así que corre a verlos, además suscríbete porque subimos video todos los días, no sé por qué aún no estás suscrito Ahora aquí tiene su... ¿entrenamiento? ¡Gracias! 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 Si te ríes pierdes, pero con el reparto de Merlina ¡Gracias! 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 F*** me, man. Esto ya lo había mencionado en otros videos, pero ¿sabías que para la escena de el baile, Jen Ortega en realidad improvisó los pasos? Así es, y es que de hecho tenemos en este canal la video reacción del elenco a ese baile, en donde Jen Ortega dice que en realidad no es ningún tipo de coreógrafa y que no sabe bailar como tal. Aún así, pasó a ser historia. Algunos momentos divertidos extra. ¡Jen Ortega! ¡Jen Ortega! ¡Woo! Hace poco se hizo un tanto viral una entrevista de Jen Ortega con una reportera o bueno una entrevistadora en donde ella le preguntaba si le podía bailar algunas partes del baile, a lo que la actriz es como de no, no quiero. La verdad es que ella está en todo su derecho de no querer hacerlo porque pues obviamente se lo han pedido miles y miles de veces en todas sus entrevistas, pero bueno hubiera estado genial que lo hubiera hecho. ¿Puedes mostrarme real quick? You was just like, you was 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 like, it was like, I mean, it just came off the top of your head. Uh, yeah, I just did a lot of research, I watched a lot of videos. Este es un video en donde Jen sorprende a una fan disfrazada de Merlina, ella no se lo esperaba y la reacción es que es simplemente increíble, véanla ustedes mismos. First here, if you could just pose here in front of the green. Oh, hold on, hold on. Let me see the outfit. I really like the booth, I like the lighting. I think they want to take photos, if you're comfortable with that. I would love that. Okay, sweet. Let's just have a small one, just, yeah, the back of them, just try and wash them out. Yep. That would be quite amazing, isn't it? I was thinking about it, holding the other thing. They're finished. Now we don't need to try these on. That's right, we need to do the operation. Let's go. Let's go. Let's go. Antes de presentarse en el show de Jimmy Kimmel, es gracioso ver como unos fans le piden algunos autógrafos y Merlina logra reconocer a alguno de ellos, hace una voz y una expresión bastante graciosa, escuchenla. So how's the movie? It was really good. I heard Gina's like a badass in this. Se va a pasar. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. Estos fueron algunos momentos de Jenna Ortega. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que sígueme en todas mis redes sociales que te están apareciendo de este lado. Sobre todo en mi Instagram o bueno, básicamente en la red social que quieras. Nos vemos en uno nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Y bye bye.